Infiltrado News, un equipo de reporteros expertos para ti. Infiltrado News es el sitio de entretenimiento más importante de Sinaloa. Entérate de lo más relevante del mundo de la música, cine, moda, conciertos, y datos curiosos. Búscanos en Facebook y disfruta del portal en todos tus dispositivos móviles. Solo entra a www.infiltradonews.com y navega en nuestro portal de noticias. Empresario, ¿te diste cuenta? Tenemos un espacio para tu marca. Anúnciate nuestros banners y llega a miles de jóvenes de entre 12 y 27 años. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Manjarres, creador del portal de espectáculos Infiltrado News.com y si eres empresario, anúnciate con nosotros y juntos haremos crecer tu negocio. Hola amigos, espero que les haya gustado el video, los saludo de nueva cuenta a su amigo Jonathan Manjarres, fundador de Infiltrado News, el portal de espectáculos más importante en Sinaloa. En el 2014 inicié con este proyecto creyendo que era posible y así fue. Los invito a que lógicamente tengan por ahí entre sus mentes emprender, porque de pronto los miedos nos limitan un poco, pero no hay mejor manera para combatir cualquier tipo de problema en el mundo, como lo viene siendo un emprendedor. Así que hay que emprender, hay que ir por ese sueño que tenemos en mente y espero próximamente verte de este lado comentando tu proyecto.